En primer lugar quiero decirle que para nosotros, la diputada Cicidene que nos acompaña, con el doctor Mario Barletta, ingeniero, estamos muy contentos de estar aquí en Tacural. Es una población de un gran empuje dentro de lo que significa esta zona de la provincia de Santa Fe. Y creemos que es un motivo también de alegría encontrarnos con tanta gente que tiene esperanza de que las cosas mejoren. Por supuesto que sobre el tema de la lluvia no se puede hacer nada, pero que acompañar al gobierno con los productores y con los trabajadores de las zonas que están vinculadas a la actividad agropecuaria, creo que es una necesidad que hay que desarrollarlas y difundirlas. Así que en ese sentido vemos que las elecciones pasadas, las PASO, han servido fundamentalmente para encolumnar a la lista de candidatos y la población votó activamente para que eso ocurriera. Estamos ahora ante las elecciones generales del 27 de octubre, donde se ponen en juego todas las comunas de la provincia de Santa Fe, algunas intendencias, hay 6, 7 intendencias que también se juegan ahora, y la lista de diputados nacionales, que en esta ocasión se eligen 9 diputados por la provincia de Santa Fe, y nosotros queremos, como lo dice siempre el ingeniero Barleta, que vaya gente que vaya a defender los intereses de Santa Fe, que piense que no se puede actuar de una manera cuando estamos en el interior y después ir a Buenos Aires y cambiar el voto. Creo que esto es lo que nosotros tenemos que pedir a los candidatos, a la población, a todos que nos ayuden a construir una mejor democracia. Y la mejor democracia se construye precisamente a partir de elegir bien y de elegir propuestas que luego sean cumplidas. La territorialidad es un hecho altamente positivo para el bienestar de la población. Cuando la gente migra y no sabe dónde van y tiene oficios para desarrollar ese lugar, termina siendo un marginado de esas ciudades. Entonces, si pueden en su lugar de origen tener las condiciones para vivir con dignidad, es indudable que es la mejor forma para defender los valores culturales nuestros, nuestros valores espirituales también y defendernos entre todos para construir una TACURAL mejor.